Bienvenidos a un nuevo tutorial de dibujo, en este caso vamos a dibujar un tierno perrito y para eso vamos a necesitar como siempre un círculo, siempre el círculo, el amado círculo una línea en el medio, una línea horizontal, son líneas curvas, va a tener un poquito de dirección, la cara apenas fíjense donde estoy ubicando el hocico, estoy garabateando un poco, muchas líneas dentro de ese hocico, de ese círculo que dice casi, casi en el centro, le vamos a hacer dos circulitos más para los orificios nasales y un óvalo encima de ese círculo para ir creando todo el hocico, el volumen de todo lo que es la boca y demás. Sobre la línea horizontal vamos a ir ubicando los ojos, son muy chiquitos estos, este es el perro golden, si no me equivoco, la raza, pero tiene los ojos pequeños, pequeñitos y bastante separados, bueno así se ven, fíjense como hice ahora líneas que me van a decir después hacia qué dirección apuntar cada uno de sus pelitos, porque eso también lo tenemos que hacer aparte de marcar toda la cara, como estoy haciendo acá, la boca y demás, que es como una especie de fantasmita, fíjense, les voy a hacer unos circulitos, parece como un fantasmita la boca si ustedes empiezan a observar las imágenes, abstraerse de que es un perro, si están copiando tienen una referencia y la están copiando, traten de ver manchas, formas, abstraerse de lo que es un perro, lo que sea que estén viendo y bueno, comenzar a identificar eso, las manchas que eso es lo más acertado después, después el resto va a aparecer solo, el perro va a ir apareciendo a medida que vayamos a ubicar bien esas manchas, pero bueno, ahora fíjense esto les decía como me voy fijando, voy prestando atención a la referencia y empiezo a hacer líneas que me vayan indicando, no empiezo a hacer pelo por pelo, sino líneas que me vayan indicando hacia dónde voy a dibujar después ese pelo, esa es la idea de esto, en este caso va a estar sacando la lengua, va a quedar muy genial con la lengua así y lo estoy haciendo, se preguntarán qué lápiz, con un lápiz 4B estoy haciendo estas sombras y después voy a usar un lápiz negro, el que uso casi para todos los dibujos, un policromo igual pueden usar, igual pueden usar un, ahí voy a tener que editar un pedacito, igual pueden usar un lápiz negro de cualquiera, si estamos practicando, después si pueden invertir en un buen lápiz de color, si les recomiendo alguno de tipo policromo vamos a empezar a oscurecer y remarcar las zonas que van a ser obviamente más oscuras o que van a ser de otro color, pero que van a ser siempre un poco más oscuras al menos en blanco y negro, si? por ejemplo, la nariz, el hueco por supuesto que queda entre en la boca, por encima de la lengua los ojos, el iris, eso lo vamos a empezar a remarcar primero porque si empezamos a remarcar lo más oscuro después nos es un poco más fácil tener con qué comparar y poder hacer los otros grises es decir que por eso generalmente empiezo yo yo empiezo a remarcar más las zonas oscuras primero, en este tipo de dibujos para después tener una referencia ahora tengo que hacer de acá más claro si hago algo más oscuro en el pelo que esto es porque algo estoy haciendo mal bueno ven, entonces empiezo los orificios nasales la boca también, ahora voy a oscurecer bien, fíjense en esto el detalle de que es muy irregular los labios, en la parte de la boca del perro tienen una parte muy oscura debajo de los dientes tienen toda una zona muy irregular y bueno, traten de que no les queden unas líneas muy rectas casi ningún perro tiene una línea muy recta ahí en la en casi ninguna parte de la cara en realidad y la lengua también tiene una sombra preste la atención a esa parte que hice como una media luna por encima porque la boca le está proyectando una sombra a la lengua eso lo va a hacer ver más realista ahora me voy a la parte del hocico así que me voy a su naricita pueden pintar todo con una capa de gris yo estoy utilizando ahora ya un lápiz negro pero sin apretarlo mucho para que no quede muy oscuro es el mismo que utilicé para pintar los orificios nasales pero después de que lo pintan todo y quede plano o sea, queda gris plana la nariz le hacen una le borran en horizontal por encima de los orificios nasales para que quede un brillito en la nariz así que como lo hice ahí y eso le va a dar volumen después vuelven a agarrar el lápiz bueno, 4B yo estaba usando y con ese empiezo sobre las líneas empiezo a dibujar sobre las líneas que había hecho en un principio esas ¿se acuerdan las las líneas curvas que íbamos íbamos marcando para guiarnos a la hora de hacer el pelo? bueno ¿qué empiezo a hacer? empiezo a fijarme a prestar atención hacia dónde van esas líneas y muy suavemente sin hacer mucha presión afilo bien el lápiz lo ponen un poquito inclinado 45 grados pero bien afilado y empiezan a ir en esa dirección ¿no? se empiezan a fijar en dónde está más oscuro dónde está más claro y van en todas esas direcciones van girando la mano acuérdense de alejarse de la punta del lápiz porque los los pelos del perro este en este caso son bastante largos entonces para que los trazos les queden más suaves aléjense de la punta del lápiz así pueden dibujar con mayor este dinámica entonces las líneas van a quedar mucho 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 más estilizadas esa es la idea para eso o sea y de esa forma también si ustedes hacen un trazo suelto les va a quedar esa sensación de pelo lacio ¿sí? de que el pelo del perro está como como planchadito bueno para hacer eso practiquen hacer líneas y soltar el brazo en todas direcciones así practiquen con diferentes fotos de perros de animales y después al final si hay algunos algunos pelitos que son más oscuros bueno ahí agarren el lápiz negro lo afilan bien no hagan mucha presión y empiezan a retocar en zonas de donde haya un poquito más de oscuridad pero no debe ser en todos lados bueno este es el trabajo final espero que les sirvan todos estos tips pueden practicarlo para hacer cabellos de humanos solamente hacer el cabello no hace falta hacer la cara si saben que no les sale el pelo hagan directamente el cabello empiecen a practicar eso y después empiezan por la cara nos vemos en el próximo video muchísimas gracias hasta luego un próximo video